Impactantes videos virales en las redes sociales con todo lo que está sucediendo en Ucrania. Un fuerte mensaje del presidente ruso Vladimir Putin y ya una respuesta por parte de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. Las circunstancias requieren acciones firmes e inmediatas de nuestra parte. El presidente Vladimir Putin aprobó conducir operaciones militares en el este de Ucrania. El jefe de las Naciones Unidas, al igual que el de la OTAN, ya enviaron comunicados oficiales. Y la Casa Blanca acaba de emitir un comunicado. El presidente de Ucrania asegura que su país no abandonará. Mientras que la tensión va creciendo de manera abrupta en las redes sociales. Circulando estos videos en las redes sociales, los internautas aseguran que estos bombardeos son cercanos a la capital ucraniana. Los usuarios se comienzan a preguntar qué es lo que va a suceder. La tendencia Tercera Guerra Mundial, una de las primeras en el mundo entero. Amigos, ya están atacando aquí. Acaban de atacar aquí en la ciudad en la que estoy. Y mientras todo esto está sucediendo, un influencer corre por su vida. Alex Tienda, quien está en Ucrania, documentando todo lo que está pasando. Al menos no han llegado todavía a esta parte de la ciudad. Estábamos saliendo del hotel. 10 minutos después, ya no hubo nada. Los actualizo. Los preocupantes videos, las imágenes virales, las personas huyendo y la última información. Todo eso y más en la cápsula del día de hoy. ¿Qué está pasando en Ucrania? ¿Rusia está invadiendo o el presidente Vladimir Putin solo busca proteger a un pueblo independiente de las amenazas y ataques del gobierno ucraniano? Buenas gente, ¿cómo están? Como ya saben, mi nombre es Candrés Peredo y en este canal vemos todo lo que se está hablando en las redes sociales. El día de hoy quería traerles una cápsula especial para mi canal, ya que toda esta información está sucediendo en último momento. Por favor, los voy a invitar a que le den clic al botón rojo para suscribirse y activen la campana de notificación porque no sabemos cuándo será el siguiente video especial de estas cápsulas referentes a Ucrania. En información de última hora, medios internacionales están reportando que el presidente ruso Vladimir Putin ya comenzó. Empecemos hablando por las últimas noticias que tenemos al respecto. Rusia y Ucrania. Vladimir Putin despliega una operación militar especial. Así la llamó él. Lo extraño del caso es que el anuncio se da a las 5 y 50 de la mañana hora de Rusia, donde el presidente Vladimir Putin se dirigió al mundo entero. Decidí llevar a cabo una operación militar especial, cuyo objetivo es la protección de las personas que durante 8 años han sufrido abusos y genocidio por parte de los regímenes de Kiev. Tan solo minutos después de este anuncio, comenzaron a escucharse bombas y explosiones en varias ciudades del país. Fue el segundo de escuchar esto que el presidente de Ucrania declara ley marcial, un estado de emergencia máxima donde se permite y se autoriza que los civiles puedan utilizar sus armas para defenderse. Los impactantes videos se volvieron virales en las redes sociales, en especial en Twitter. Como pueden observar, la tendencia Tercera Guerra Mundial es de las primeras en toda Latinoamérica. Si bien hay personas que se muestran preocupadas, están compartiendo videos o nos muestran cómo se ve desde Ucrania, hay otras personas que creen que todo esto simplemente es una especie de provocación rusa que no llegaría a mayores. Pero veamos la respuesta de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. El boletín de la Casa Blanca asegura que las oraciones del mundo entero están con el pueblo de Ucrania. El presidente Putin ha elegido una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano. La Casa Blanca, muy molesta, anuncia de que Joe Biden condenó rotundamente la intervención injustificada rusa. Primeras horas de la mañana ya tienen un comunicado especial donde van a mostrar la represalia que harán ante todo lo que está sucediendo. Pero por su parte, ¿cuál fue el discurso de Vladimir Putin? ¿Qué fue lo que dijo y cómo justifica esta acción? Les instamos a que depongan las armas de inmediato y se vayan a casa. Lo explicaré. Todos los militares del ejército ucraniano que cumplan con este requisito pueden abandonar libremente el área de las acciones militares y regresar con sus familias. Como recordarán, la última información que hablamos en el canal es que habían dos zonas de Ucrania que se declararon independientes o separatistas. Él asegura que los líderes de esta zona personalmente le pidieron que por favor intervenga con sus militares. El presidente de Ucrania a través de un discurso ya se dirigió a su pueblo. Pide por favor la paz en todos los estados hasta esos que se declararon independientes y revela que intenta contactarse con Vladimir Putin pero no tiene respuesta alguna. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está teniendo una reunión de emergencia en estos momentos y nos dice el secretario de la ONU, Antonio Guterres, que le pidió a Putin que le dé una oportunidad a la paz y no a la guerra. Al parecer decidió no tomarla. El estado de emergencia que declaró el presidente de Ucrania va a durar un mes, es decir que 30 días las leyes van a estar un poco confusas. Se precipitó cuando Estados Unidos y la OTAN buscaron que ese país se sumara a la Alianza Atlántica. Además envió misiles, envió tropas a Ucrania para evitar una invasión rusa. Se está hablando de un toque de queda de ser necesario, ya que poco a poco las imágenes de una posible invasión a otras ciudades se están volviendo virales en las redes. Rusia por su parte acaba de anunciar el cierre del espacio aéreo en los viajes a este país, a Ucrania. Ya dicho, Putin ha elegido una guerra premeditada que traerá una catastrófica pérdida de vida. Para el presidente Vladimir Putin, él solo está reaccionando a una petición de ayuda que le hicieron estas dos ciudades consideradas separadas e independientes. La intervención militar exclusivamente iba para protegerlas y promover la paz. Una parte de la población deseando que Ucrania se una a la Unión Europea y sea más como los países europeos. Y por otro lado, está la población deseando que Ucrania se reúna con Rusia y sea más como Rusia. Sin embargo, en las redes sociales, como les mencionaba, se está volviendo tendencia a los diversos videos que se escuchan bombardeos. Y uno de ellos fue el del influencer Alex Tienda. Amigos, ya están atacando aquí. Están bombardeando. Ya están, ya están. Se escuchan ya disparos aquí. Alex Tienda es un influencer de viaje que ya ha ido a diversas ciudades. Una de sus series más icónicas es la de Corea del Norte. Él se encuentra en Ucrania en estos momentos grabando para su canal de YouTube. Ahora, en todo este conflicto, ¿quién es el bueno y quién es el malo? Después de todo, tanto en los medios de comunicación como la misma gente que opina en redes sociales, se han dividido en dos narrativas completamente opuestas. Y lo que alarmó a sus seguidores fue que él se levantó al sonido de lo que vendría a ser una especie de bomba o detonación. En las diversas historias se puede ver cómo él sale corriendo. Asegura que todavía la invasión no había llegado a la zona o a esa parte de la ciudad donde estaba. Amigos, ya estamos saliendo del edificio. Justo cuando me estaba despidiendo en la entrevista de CNN, bueno, en el enlace con CNN, escuché el primer bombazo. Ya oficialmente, ya se anunció, estamos siendo atacados. Ok, estamos corriendo justo, afortunadamente en el... Sin embargo, preocupa a sus seguidores, ya que no ha estado publicando frecuentemente y en comunicados en la red social Twitter nos dice de que pase lo que pase, él está comprometido con su trabajo y fue a hacer todo esto con mucha dedicación. Los actualizo, estamos ahorita ya pues viendo la situación, estamos decidiendo si nos quedamos. Pero se corre el riesgo de que a lo que se conoce hasta ahora, lo que han estado bombardeando son principalmente objetivos militares, como por ejemplo los misiles antiaéreos y todo. Una vez que logran destruir eso, entonces lo más posible es que el ataque a estas ciudades, que ya están atacando varias ciudades aquí en Ucrania, lo hagan por medio de ataques aéreos bombardeando toda la ciudad. De tractores del presidente de Estados Unidos, Joe Biden asegura que él no está preparado para manejar esta situación. Igual el presidente de China se ha mostrado molesto con Estados Unidos por las represalias económicas que ya dijo iba a imponer a Rusia. Actualmente el nombre de Corea del Norte también se apodera de las tendencias. Los usuarios están comenzando a sacar especulaciones. Quizás el pánico, el miedo, también salen los memes o las imágenes de burla ante toda la situación. Como pueden observar son diversos los comentarios que están existiendo al respecto. Y cabe recalcar que existe una división muy fuerte en las plataformas digitales. En ella Biden advirtió que si Rusia invadía a Ucrania, la respuesta sería decisiva y tendría severos costos para la nación. Hay personas que están condenando todo lo que está haciendo Rusia, quienes hasta la semana pasada habían anunciado la retirada de sus tropas a la frontera. Ahí definitivamente escuché más explosiones, Genaro. No veo luz de posibles explosiones, pero definitivamente, definitivamente... Creen que el presidente ruso se está apoderando de la pandemia. Todo lo que se está viviendo y encima está causando este conflicto. Básicamente lo que está pasando hoy en día aquí en Ucrania es que Ucrania se encuentra ubicado justo en medio de los países de la OTAN y de Rusia. Y si acaso llegara a unirse como miembro de la OTAN... Pero existe la otra versión de la historia. Quienes consideran que Rusia simplemente está reclamando parte de su territorio y que de hecho la militarización que hizo era para promover la paz. Pero hay esta provocación por parte de Estados Unidos y del gobierno de Ucrania, al igual que de Europa con los miembros de la OTAN. Esto le daría acceso a otro miembro de la OTAN más poderoso y enemigo jurado de Rusia, a Estados Unidos, la posibilidad de instalar bases y armas militares aquí en Kiev, la capital de Ucrania. Entre videos virales que están preocupando a los usuarios en las redes sociales y memes que se están divirtiendo ante todo lo que está sucediendo. Es así como están reaccionando las plataformas digitales. Pero lo que me han dicho expertos es que Vladimir Putin ya tiene los cálculos hechos que había ahorrado unos 600 mil millones de dólares para enfrentar estas sanciones. Y en estos momentos como es proveedor de la gasolina del mundo, de gran parte de la gasolina. Esa es la última información que se tiene al respecto. Voy a prepararles un video con noticias más completas y diversas para primera hora en la mañana, pero quería traerles esta actualización. Como saben, mi nombre es Candrés Peredo. Los invito a que le den clic al botón rojo para suscribirse y activen esta campana de notificación para que no se pierdan de las noticias. Conmigo hasta un nuevo video. Nos vemos.